¿Sabes qué simboliza cada uno de los días de Semana Santa? Descúbralo en estos videos publicados día por día en Gotas de Misericordia. La Semana Santa, para algunos, es una excusa para tomarse unos días libres, pero para la mayoría es una semana donde se afianza la fe católica y se celebran otras cosas. ¿Cuáles? Es fundamentalmente el comienzo del cristianismo y los hechos que culminaron con la vida terrenal de Jesús y que sentaron las bases de esta religión. A continuación, entérate qué hechos se celebran durante los siete días de la Semana Santa. Domingo de Resurrección Jesús sale del sepulcro De acuerdo con los escritos cristianos, el Domingo de Pascua es el día en el cual Jesús salió de su sepulcro. Este hecho es fundamental para el cristianismo. Un sentimiento devastador de derrota y desesperación embargaba a sus discípulos mientras Jesús sufría y agonizaba en la cruz y cuando su cuerpo sin vida fue colocado en el sepulcro. A pesar de que el Salvador había hablado varias veces acerca de su muerte y posterior resurrección, ellos no lo habían entendido. Sin embargo, la sombría tarde de su crucifixión pronto dio paso a la gozosa mañana de su resurrección. Pero ese gozo solo vino cuando los discípulos se convirtieron en testigos oculares de la resurrección, porque aún la declaración de los ángeles en cuanto a que Él había resucitado era al principio incomprensible. María Magdalena y algunas otras mujeres llegaron al sepulcro muy de mañana ese domingo, trayendo especias aromáticas y perfumes para completar la unción que se había iniciado cuando colocaron apresuradamente el cuerpo del Señor en el sepulcro antes del inminente día de reposo. En aquella mañana extraordinaria, ellas hallaron abierto el sepulcro. La piedra que lo cubría había sido removida y dos ángeles la saludaron declarando. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea diciendo, Es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Conforme mandaron los ángeles, María Magdalena miró dentro de la tumba, pero al parecer, lo único que captó su mente fue que el cuerpo del Señor había desaparecido. Ella corrió a informar a los apóstoles, y hallando a Pedro y a Juan, les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y comprobaron que, efectivamente, la tumba estaba vacía, y vieron los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, enrollado en un lugar aparte. Al parecer, Juan fue el primero en entender el magnífico mensaje de la resurrección. Él escribe que vio y creyó, mientras que los otros aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Jesús resucitase de entre los muertos. Pedro y Juan se fueron, pero María se quedó allí llorando. Entre tanto, volvieron los ángeles y le preguntaron tiernamente, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. En ese momento, el Salvador resucitado, de pie detrás de ella, le habló, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Era Jesús, su querido Señor, a quien hablaba, pero no lo sabía. Una palabra de sus labios vivientes, transformó su vehemente dolor en gozo estático. Jesús le dijo, Magdalena. Rabboni. No me toques. Porque yo aún no he subido para mi padre. Más tarde, ese mismo día, él se apareció a dos discípulos en el camino de Emaús, y en la noche, a los apóstoles y otros creyentes, apareciendo de repente en medio de ellos, diciendo, Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Posteriormente les mandó, Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mediante su expiación y resurrección, Jesucristo ha vencido los efectos de la caída. La muerte física será provisional, y aún la muerte espiritual tendrá un final. Porque todos regresarán a la presencia de Dios, al menos temporalmente para ser juzgados. Podemos abrigar la máxima confianza y seguridad en su poder, para vencer todo lo demás y otorgarnos la vida eterna. Asimismo, además de ser un Dios perfectamente justo, Él es un Dios perfectamente misericordioso. Por tanto, el Salvador enmienda todas las cosas. Ninguna injusticia en la mortalidad es permanente, ni aún la muerte, porque Él restaura la vida nuevamente. Ninguna herida, discapacidad, traición o abuso queda sin compensación al final, gracias a su justicia y misericordia supremas. De igual modo, todos nosotros rendimos cuentas ante Él por nuestras vidas, nuestras elecciones, nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos, porque Él nos redimió de la caída. Nuestras vidas son realmente suyas. Él declaró, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. aquel que crea y sea bautizado será salvado. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.